Me siento orgullosa de estar en el departamento de Santander porque es muy bonito, tiene muchos paisajes que observar y las mujeres de acá son berracas, emprendedoras y son un ejemplo a seguir. Vengo a presentarles con la canción de Puño de Diamantes, es un core. Puño de Diamantes Puño de Diamantes, es un pequeño apartamento barato. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie ve toda la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si te lleve al punto de arañar el cielo, te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de Diamantes que te ha prometido, sobor de tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Para que no sientas el dolor que siempre nace, te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Para que no sientas ganas de jugar conmigo, que no sientas ganas de jugar conmigo, que no sientas ganas de jugar conmigo. ¡Azulá! 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 ¡Azulí! ¡Azulá! Gracias por ver el video.